¡Bienvenido a la mañana de Juan Domingo! Bueno. Queríamos molestarte un poco porque vos has estado detectando, y voy a decirlo mal para que después lo puedas explicar bien. Hay una medida del Gobierno Nacional que hace que el combustible, después de determinado límite geográfico, pueda venderse por un precio menor al que se vende en el resto del país. Como una promoción para la gente que está en esa zona, debajo de determinado límite. Y hay, han detectado a gente que está contrabandeando ese combustible que se compra, pongámosle a un peso, y vuelve el combustible a la zona de precio común que se vende, pongámosle a dos pesos, por decir una cosa así. Haciendo ese negocio, digamos, más parecido al que hacen los delincuentes mexicanos que salen en la serie, ¿no? Sí, sí, exactamente esto, Martín. Bueno, buenos días a todos. Sí, esto ha pasado en muchos años, digamos, en la Patagonia. O sea, fue una ley de la 23.996, que en la 81 teníamos un 50% del pago menos de impuestos. En la Patagonia, o sea, teníamos una reducción prácticamente del 50% de los combustibles. ¿Y qué pasó? En la zona del tiempo, que de alguna manera se fue bajando eso, y en este momento tenemos alrededor del 10%. Pero lo triste de todo esto fue que se contrabandeaba a través de estaciones de servicio, que hubo acá en Trelew, que hubo también en Marinoche, que hubo también en Viedma, que los recibían, y lamentablemente esto se perdió en el tiempo. Y es una diferencia, digamos, abismal. Hoy tenemos un 10% con un precio alrededor de Buenos Aires de 176 de litro Nasta Super, contra 158 que está, digamos, acá, por ejemplo, en Trelew. Y hay una diferencia prácticamente de 88 pesos, de 70 pesos por litro, ¿no? Tendríamos que estar pagando 88 en lugar de 158. Y claro, en una persona que está utilizando un vehículo y utiliza 50 litros de Nasta por mes, se está pagando 42.000 pesos de mar. Y esto fue porque hubo contrabandos, o sea, hubo en un momento dado detenidos, o sea, varios años atrás, y justamente las estaciones, lo que es de alguna manera anecdótico, y no se dice, de que bueno, de alguna manera fue uno de los implicados, fue el abuelo y el padre del senador Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, que justamente realmente ataca a todo el mundo y la realidad nunca explica, y lo lleva a votar al abuelito, y el abuelito estuvo en la cárcel por esta cuestión. Y lo más grave de todo, más allá de todo esto del combustible que estamos perdiendo todos los patagónicos por culpa de algunos inestrupulosos, fundamentalmente porque hoy no tenemos el 50, sino tenemos un 10%, es que este señor creó una sociedad en la plena pandemia, que se llama Petromares, y le está proveciendo combustible, combustible a toda la flota amarilla del puerto pesquero de Rawson. Y de alguna manera con una empresa que formó con un asesor que tiene en el Congreso, y esta firma tiene un capital de 500.000 pesos, y él aportó 100... no llegó a 118.750 pesos. Quiero decir con esto, que de alguna manera siguen haciendo las barbaridades estas, y después hablan de, de alguna manera, la honestidad y transparencia de los funcionarios. ¿Ustedes pudieron llevar esto a la justicia, o hacer una denuncia formal, o hay reacción de la sociedad? La sociedad prácticamente de alguna manera está pasando lo mismo que pasa en Buenos Aires, la sociedad, y no está recibiendo información porque los medios de alguna manera están cooptados acá. Y fundamentalmente hay una denuncia penal en el juzgado federal de Rawson, que lleva a Geralt, que Geralt es el gran responsable de lo que pasó con Santiago Maldonado, en el sentido de que no se investigó, o sea, otro de los, digamos, yo diría cómplices de lo que ha pasado con Santiago Maldonado, porque uno que estudió el tema, que analizó el tema, acá en su momento hubo zona liberada para que, de alguna manera, Gendarmería haga lo que hizo con Santiago Maldonado, y fundamentalmente este juez general también no ha dicho nada, de alguna manera ni siquiera lo citó, y lamentablemente los medios acá hay un silencio de radio, digamos. Para la audiencia, para la gente que lo escucha, Guillermo, por favor, si no es molestia, díganos cuáles fueron los puestos que usted tuvo en la sociedad local. Bueno, yo fui gerente de comercio exterior del Banco Chubut. La provincia de Chubut fue durante más de 30 años la cuarta exportadora, es la cuarta exportadora. La provincia de Chubut es, digamos, después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y ahora somos quinta, porque con Vaca Muerta, Neuquén pasó a ser la cuarta exportadora del país. Después, yo fui gerente general de la obra social y la caja de jubilación de la provincia de Chubut. Fui presidente del Consejo Constructivo para jefas y jefas de hogar, que justamente, 32 días después de haber asumido a Néstor Kirchner, vine el 27 de junio del 2003 a Rawson, y nosotros le pedimos el aguinaldo para los jefes de hogar, o sea, nosotros, una nota, yo le estaba en el consultivo de Trelovia al presidente, y conseguimos que se le pague, estaban cobrando 150 pesos, y conseguimos que le paguen 50 pesos a 2.092 jefes de hogar, o sea, familias en el país, 50 pesos en diciembre del 2003, y 75 pesos en diciembre del 2004. Yo lo pedía como un bono, que en esa época se utilizaba todos estos patacones y todo lo demás, y la realidad después lo pagaron en efectivo. Fui también, bueno, y el vuelo que venía Néstor Kirchner para Trelo, 32 días después de haber asumido, él se entera en el vuelo de que había renunciado Julio Nazareno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, de alguna manera, él había pedido el juicio político y menos de 32 días renunció. Después fui, estuve muchos años en las cooperadoras escolares, estuvimos nosotros en el Chubutazo, ahí en el 90, y nosotros ayudamos a la escuela, durante 6 años le dimos la copa de leche con fondos del Estado, o sea, administrábamos a 11.000 chicos la copa de leche, y de alguna manera estuve en varias intermedias y justamente hoy tenemos un poco, estamos, mire, ayer nos juntamos un montón de personas, fundamentalmente que empezar de vuelta porque se ha desmovilizado muchísimo la gente. Yo le agradezco mucho esta conversación y estamos atentos, Guillermo, a cualquier cosa que usted nos diga. Quería que hiciera toda esta explicación de su trayectoria para darle volumen a su denuncia como un habitante y un ciudadano y una persona de bien, para que la gente tome la dimensión de los negocios que se hacen desde la gente que prefiere junto por el cambio como modo de vida a la del peronismo. Exactamente, Martín, como último dato que yo soy un estudioso del tema de comercio exterior, el promedio de exportación de Cristina Kirchner fueron 71 mil millones, el promedio de Macri fueron 60 mil, hubo 42 mil en el promedio en los cuatro años de Macri, 42 mil 536 millones menos. Y si nosotros dijimos que había, él decía que entraba en el mundo, teníamos que tener un 10% más, teníamos que poner 70 mil millones de dólares. Ahí faltan 70 mil millones, que eso tiene que ser investigado. ¿Por qué? Porque Macri, cuando los seis meses que asumió, vendían 2 millones y medio por persona, después vendieron 5 millones por persona, después fue libre y fundamentalmente le dieron en un momento dado a los exportadores 5 años para ingresar los dólares o las divisas y después 10 años. Y esto yo creo que tiene que investigarse y fundamentalmente lo que ha pasado últimamente también con la Corte que han dado a la justicia recursos de amparo para que puedan importar cualquier cosa y de alguna manera nos destruyó la balanza de pago, nos destruyó la reserva del Banco Central. Creo que es una de las cosas que tenemos siempre decirle un poco a la juventud, decirle un poco a la gente porque a veces no está informado de todas estas cuestiones. Yo te agradezco infinitamente haberme dado este espacio y te mando un gran abrazo y a todos los presidentes. Gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener virtualidad? Sí, sí, sí.